¿De verdad? ¿Por qué? Ay, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú rabeas? ¿Tú quieres leche? ¿Ah? ¿Quieres a ti, Tiana? Tiana. Dime, mira, mira. ¿Sí? No, no están aquí ni Tiesi. No, no están. Están en escuela. Ellas están en la escuela. Pues, ¿vienen después? Ellos vienen después. Ah, pues, yo no puedo hacer nada. Ellos tienen que ir a la escuela. ¿Y tú? ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres leche? ¿Ah? ¿Tú quieres leche? ¿Quieres a Daddy? ¿Ah? ¿Y a Daddy? Pues, dile, llámalo. Llámalo. Dile, Daddy. Ay, no. Ok. Mira, no me grites, malcriado. Mira qué es esto. ¿Qué? ¿Qué fue? Ok. Ok. Está bien. Está bien. Ay, pero que tú eres muy malcriado. Yeah. Ok. Ok, está bien. Mira, malcriado. Tú eres muy malcriado. Tú eres rabioso. Apu, me pongo que tu madre. Veo qué fue. Ah, ok. Ay, oh. Es que tú sí, se te salen los rubios, ah. Se te salen los rubios, ah. Yeah. Ajá. Sí, ok.